La editorial UCR le recomienda el libro Tenochtitlán, la última batalla de los aztecas, del autor José León Sánchez. Esta novela histórica versa sobre la llegada de Hernán Cortés y los conquistadores españoles a México, la forma en la que se desarrolló la conquista y cómo la consumaron, todo desde la perspectiva de los vencidos. Este libro revive con especial fuerza e intensidad el colapso de toda una civilización y el salvajismo con el que fue destruida. Este libro está disponible en la librería UCR, ubicada al costado sur del edificio Zaprisa en San Pedro de Montes de Oca.